En Punta Llana, en La Palma, iluminan ahora la fachada del ayuntamiento porque ha llegado la Navidad al municipio, May. La Navidad llega a Punta Llana, chicos, en 3, 2, 1. Así llega la Navidad al este de la isla bonita, Wendy. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a todos los canarios? Pues precioso, May, cómo nos aparece respirar ya ese ambiente navideño, ese encendido de luz. Ese ambiente navideño, sí, sí, ese encendido muy bonito. Estamos aquí en la puerta del ayuntamiento de Punta Llana con el concejal de festejos y cultura, Héctor. Cuéntanos un poco, ¿qué tiene de peculiar este año el encendido de la Navidad en Punta Llana? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues el encendido navideño este año es un acto pionero, por así decirlo, que celebramos por primera vez dentro de los actos de Navidad. La fachada del ayuntamiento que se acaba de encender como novedad cerca de 1.500 microbombillas de tecnología LED. Y aparte de la fachada del ayuntamiento, pues hoy hemos encendido también el resto de la iluminación del casco urbano para dar inicio a los actos de las fiestas de Navidad y Reyes 2015 y 16. Muy bonito que les ha quedado este año la decoración, la iluminación aquí en Punta Llana, pero un acto que viene acompañado de música, porque los más pequeños también son los protagonistas, como siempre en todas las casas, pues en esta casa consistorial también. Yo quiero que ustedes escuchen las voces de los pequeños de Punta Llana, Wendy. Vamos a escucharlo. ¡Vamos a escucharlo! Las campanas de Pica Fantásticas anunciando que es la Navidad toque tu bandero y tócalo, acompáñame a cantar las campanas de Pica Fantásticas anunciando que es la Navidad Se encienden las luces del árbol y se encienden las luces de la Navidad Pero es que en Punta Llana no solo los pequeños son los protagonistas Tenemos también a un grupo de divinos que amenizan la Navidad Pues con las canciones, los villancicos tradicionales de la tierra Tenemos aquí al director Alex que va a amenizar también Porque la música es la protagonista siempre en la Navidad Palmera, Wendy Y además de la música, Belén, es muy importante, es tradición belenística Esta misma noche justo dentro de nada de 15 a 20 minutos se va a inaugurar el Belén de Punta Llana Un Belén que han realizado todos los vecinos desde hace un mes aproximadamente Tengo que decirles que es de unos 10 metros cuadrados Vale que recrea pues un pueblo hebreo de la época Y que cuenta aproximadamente con unas 50 figuras Este año la Navidad en Punta Llana se caracteriza por la ecología y por el reciclaje Todas esas figuras son las que se han reciclado a lo largo de estos años Recordar y decir que este Belén se lleva desarrollando aquí en el municipio aproximadamente unos 8 años Y que es muy muy bonito para ser uno de los Beléns más jóvenes de la isla Son muy bonitos, Wendy Tengo que decirles que las figuras son maravillosas y son pues muy bonitas, vaya Pues nada, habrá que ir a Punta Llana Yo quiero que vaya con este vídeo escuchando a los divinos, vale Ahí despedimos con los divinos, con la música navideña